Y aunque usted no lo crea, Alianza ganó con gol de Aldair Rodríguez. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la victoria de Alianza Lima 2-1 ante Cantolao, equipo que vendió muy cara la derrota, y donde Carlos Bustos tuvo que sufrir el partido hasta el final. Y en el video de hoy vamos a hablar del equipo que mandó a la cancha, parece ya haber encontrado su once inicial, pero las respuestas vinieron del banco. Y es que Alianza Lima estaba viviendo un partido muy trabado, y sobre todo con errores arbitrales que no le cobraron dos penales, ni en el primer ni en el segundo tiempo. Con todo esto, Alianza vuelve a ganar en el apertura, recupera un poco el paso en la tabla de posiciones, y gana algo de confianza de cara a la Copa Libertadores que tendrá que afrontar a mitad de semana, hoy también vamos a hablar de ello, y que tanto ha cambiado y mejorado el Alianza de Bustos después de la goleada en el Monumental. Ey, antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que este canal pueda seguir creciendo. Así mismo, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram como Fanodric, y en Twitter como arroba Fano Vargas. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Ganar el Clásico le trajo muchas respuestas a Carlos Bustos. Finalmente decide pasar a línea de 4 y reemplazar a sus habituales laterales por dos centrales reconvertidos. Y el técnico de Alianza entiende que después del brillante partido jugado ante la U, no debía cambiar ningún nombre. La alineación fue la misma. Las únicas sorpresas, digamos, estuvieron en el banco. Porque tanto Ricardo Lagos como Darlene Leighton salieron de la lista de convocados. Lo cual dejó un mensaje muy claro. Para Carlos Bustos, Darlene Leighton todavía está muy verde. Y a pesar de ser un refuerzo extranjero, parece que el jugador no lo ha convencido del todo. A pesar de que, la última vez que jugó, le dio el pase gol a Hernán Barcos. Yo lo comenté en el video de UTC, Leighton me parece un jugador que tiene muy buena gambeta. Pero que todavía es muy inmaduro para jugar. Gambetea innecesariamente, se adorna más de la cuenta. Quizás el comando técnico note esto más en los entrenamientos. Y sea la razón por la cual no lo incluye. El jugador puso una foto expresando su tristeza en sus redes sociales, pero luego lo borraría. Y otro de los ausentes que sorprende es Ricardo Lagos. Porque fue uno de los jugadores más importantes de Alianza el año pasado. Pero ya venía diciendo que su nivel en comparación a lo que le conocemos, era paupérrimo. Richie ya no podía ni levantar un centro, no pasaba el ataque. Y en la marca tampoco te daba mucha seguridad. Bustos lo mandó a la banca y ahora lo sacó de la lista, esperando dejarle un mensaje al jugador para que reaccione. Y el equipo aliancista es el mismo que goleó a la U. Y conforme se desarrolla el campeonato, vamos a saber qué tan importante fue la goleada en el Monumental para el cambio de estilo de Alianza. Que hoy volvió a salir con una propuesta ofensiva, la misma que le resultó en el partido pasado. Explotando bastante el movimiento de Edgar Benítez y también de la bandeira. Y con un Cristian Benavente que hoy más que segundo delantero lo vimos tirado por la banda derecha. Y la propuesta de Alianza a partir de ahora va a ser una 4-4-2 o una 4-5-1 como lo quieras ver. Donde la bandeira va a ir intercalando entre la banda y segundo delantero. Y es que el uruguayo después del brillante partido que jugó en el Monumental se ha ganado el titularato. Y Jairo Concha se enteró el partido pasado que el campeonato ya había comenzado. Y volvió a jugar al nivel que nos tenía acostumbrados en el 2021. Pero todo esto teniendo en cuenta que Cantolao es un rival muy distinto a la U. Y que a diferencia del clásico, ellos no estaban obligados a salir a atacar ni tampoco a ganarnos el partido. Una de las cosas que favoreció Alianza en el clásico. Fue la presión que tenían los jugadores de la U por impresionar a su público. Que les exigía salir a liquidarnos. Y al final terminaron liquidados ellos porque dejaron un montón de espacios en el fondo. Los mismos que Cantolao no va a permitir porque van a jugar bien metidos atrás. Partiendo de este punto, Alianza se va a empezar a complicar un poco. En el clásico encontraba espacios con bastante facilidad. Y acá tenía un equipo que iba a ratonear los 90 minutos y esperar un contragolpe para matarnos. Ellos no tenían ninguna presión por salir a proponer. Ahora, en el aspecto defensivo, una de las cosas que más se notaba en Alianza. Era que el Tato Rojas estaba un poco incómodo por el sector izquierdo. Y es que cada vez que recibía la pelota, se tenía que perfilar para su pierna derecha. Esto, obviamente, lo complicaba en salida y por ahí también podía complicar Alianza. Y yo en ese punto pensaba, si Bustos lo va a hacer jugar como lateral izquierdo, que en todos los entrenamientos, solo lo deje dar pase con la pierna izquierda para que se acostumbre a tener una salida limpia. Para que no tenga que perfilarse hacia adentro para poder sacar un pase. Pero parece ser más un tema de confianza, porque ya en el comienzo del segundo tiempo, va a tirar un buen centro de izquierda que se metió al área y que por poco y termina en gol de Alianza. Así que a veces, el jugador no es que no tenga la técnica, sino que no tiene la confianza necesaria. Hay que soltarse un poco más en el campo. En materia ofensiva, la primera llegada de Alianza va a nacer de una combinación de Benavente, que se la pasa para la bandeira, engancha muy bien y encuentra a Benítez en el medio, pero no llega a hacer gol. Va a ser de los intentos más claros que tenga Alianza en el partido, dicho además porque se va a complicar mucho con la defensa de Cantolao. Y Alianza va a sufrir ese bloque bajo durante gran parte del partido, además que el árbitro dejó pegar bastante, lo cual puede ser válido hasta cierto punto, pero a ver, no vas a permitir pegar en el área. Y eso fue justamente lo que pasó con Jairo Concha. Nuevamente, hay una clara falta en el área sobre un jugador de Alianza que el árbitro prefiere no ver o considera que no es penal, no se entiende qué criterio utiliza para no sancionar la falta, pero a Alianza no le han cobrado ni un solo penal en todo el torneo. Más de una vez, el árbitro se ha comido una mano o una falta en el área y así. Con este condicionante, Alianza empata 0-0 el primer tiempo. En un partido donde Benítez y Lavandeira no encontraban muchos espacios, a Jairo le estaba costando un poco, pero ya se notaba que estaba regresando a su nivel. Pero por su parte, Benavente estaba en un partido muy flojo, como lo viene siendo desde hace varios encuentros. Benavente no está marcando las diferencias que todos esperaban cuando se anunció su llegada. Porque cuando se trajo a Benavente, nadie esperaba que sea un jugador más del montón, o una pieza más del equipo, que pueda ser fácilmente reemplazable. Todos querían ver un futbolista que marque notoriamente la diferencia, que fue lo que siempre se esperó en su carrera. Pero la verdad es que su gambeta, como siempre lo digo, es intrascendente. Benavente participa mucho, pero produce poco. Gambetea, pero su gambeta no tiene sentido porque no termina en una acción de peligro. Y con esto, no es que le esté pidiendo al jugador que haga goles. Lo que le pido es que desequilibren el juego. Y esto se puede hacer de varias maneras. Dándole un pase gol al compañero, organizando juego. Pero Benavente lo que siempre te da es que agarra la pelota e intenta gambetear hacia adelante. Y siempre se lleva uno, quizás a dos, pero su gambeta no resuelve nada. Porque la pelota o la pierde en el pase, o se entra mal, o la recupera el rival, o se cae. Pero siempre hay una razón para que su jugada termine siendo nada. Aparte, durante el partido se supo que Miguez y Ramos por ahí le recriminan que en la marca no estaba ayudando mucho. Y es que, a ver, a Benavente se le exige porque es un futbolista del que se ha esperado mucho durante toda su carrera. Y ya estando en el fútbol peruano, lo único que le voy a pedir siempre es que me marque la diferencia. Cosa que hasta ahora no veo que haga. No es determinante en el campo de juego. Sin que esto signifique que uno le pida que haga goles. A Benavente nunca en su carrera le vi dar un pase gol a un compañero. Y si el tipo juega de segundo delantero, a ver, yo quiero ver un pase filtrado. No solamente que intente se encarar hacia adelante. El chaval tiene que empezar a aportar desde otros lugares porque la gambeta improductiva no nos sirve para nada. Y justamente por eso también es el primer cambio del equipo. Lo fue en el Monumental y lo vuelve a hacer ahora en el Callao. En su reemplazo, Carlos Bustos hace ingresar al Zorrito Aguirre. Ahora, el segundo tiempo va a continuar con una alianza intentando a través de la bandeira, también a través de Benítez, con un Hernán Barcos que se recoge por momentos, haciendo las típicas jugadas para generar espacios, pero Cantolao esperaba bien parado en el fondo, no se quería arriesgar por ningún lado. A eso hay que sumarle de que va a haber otro penal no cobrado para alianza. Esta vez no va a ser a Concha sino a Hernán Barcos. Y otra vez, en la pepa del árbitro. En la primera jugada, Hernán pisa la pelota y se resbala. Pero en la segunda acción, cuando llega a cubrir la pelota, Barney Carmona le mete una patada en la rodilla, Hernán se va al suelo y el árbitro lo ve y decide que la jugada continúe. Dos penales no cobrados en un solo partido. Y es que parece que el reglamento dice que alianza no puede patear desde los 12 pasos. Y claro, si estás en un partido con un rival metido en el fondo, que no te cobren dos penales, es un escándalo. Carlos Bustos estaba furioso con el árbitro, porque como llegara a empatar el partido, le iba a querer arrancar la cabeza. Y no es el primer partido que pasa, ni tampoco el primer árbitro que le niega un penal a alianza. Defensivamente, alianza lo estaba haciendo bien. Tanto Míguez como Ramos estaban cumpliendo un buen partido, Bayón supo neutralizar los ataques oportunamente de Cantolao, y tener dos centrales jugando como laterales, hace que tu equipo sea más defensivo, quizás no pasen tanto al ataque, pero en el fondo no había nada que reclamar la alianza. Ya estábamos por el minuto 60 y algo, y alianza no había tenido ocasiones claras, claras de gol. La ocasión más importante llega, tras un centro pasado que Barcos no llega a conectar, le pasa por arriba y le queda la bandeira, que ante el arco de Cantolao termina pegándole muy despacio, quizás porque no se esperaba que el balón le quede a él, pero con este gol errado y en el aire se respiraba tensión. Habría sido un desperdicio del envión anímico de la semana pasada no ganar el día de hoy, y todo hacía indicar que quedaba empate. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, es cuando Carlos Bustos decide mover el banco, y mete de golpe tres cambios. Ya había ingresado el zorrito Aguirre por un flojo Cristian Benavente, pero el zorrito tampoco había sido la llave del gol. Y con el triple cambio que se hace a los 77 minutos, ingresaron los dos Rodríguez y Oslin Mora, se retiraron Jordi Vilches, el pájaro Benítez y la bandeira. Y una cosa hay que dejarla bien en claro, los cambios de Bustos entraron muy bien, bueno, al menos Arley y Aldair. De Mora podemos decir que bueno, se entiende por qué lo han sentado. La respuesta de alianza con los cambios va a ser inmediata. En el medio campo Aldair va a pelear una pelota, la gana e inmediatamente manda un patadón fuerte para la derecha, donde la va a bajar Arley que venía entrando. De Rodríguez para Rodríguez y de Perú para Colombia, Arley agarra la pelota y hace una pausa porque sabe que un compañero viene entrando. Desde el sector derecho, tira el pase atrás y aparece Jairo Concha, que ya tenía el gol aguantado hace rato. Le pega un misil que la pelota entra y sale del arco de Cantolao y marca el 1-0 para alianza, que finalmente conseguía abrir el partido. Es un golazo de Jairo que no había marcado gol hasta el partido pasado, pero ahora está dulce y lo tiene que aprovechar alianza. Su arranque de año fue muy malo para lo que él podía ofrecer como futbolista, pero aparte de eso hay que tener en cuenta que el cambio de sistema le está dando más opciones para jugar, con un bayón que se centra como ancla y él tiene la potestad de subir, de desdoblarse y llegar como un segundo delantero de vez en cuando. Y Concha fue el que tenía la llave del gol en el partido. Hay que hacer otra mención para Aldair Rodríguez, que entró muy bien, quizás algunos lo van a recordar por el gol, pero el ingreso de este jugador fue determinante para que alianza pueda ganar y no solo por el gol de cabeza que va a marcar después. Esta jugada la arranca él y en los minutos que le tocó jugar, aparte de ir al ataque, lo vimos recuperando pelotas, siendo importante para el equipo, que es justamente lo que le pido a Benavente, ser importante. Y la mejora de Aldair Rodríguez tiene que ver con un tema posicional, porque ya estaba Barcos y el zorrito en el área, por lo que Bustos lo hace ingresar, pero no como un delantero, sino que le pide al jugador que arranque desde el sector izquierdo, reemplazando la posición que venía ocupando el pájaro Benítez. Y un poco alejado del área, por la velocidad y el físico que tiene, Aldair puede mostrar más sus virtudes, quizás cuando agarra la pelota en los últimos metros se nubla, pero arrancando desde el medio campo, podemos ver un jugador que cuando va a disputar las divididas las puede ganar, y que por velocidad puede pasar rápidamente al ataque. Ese cambio posicional en su ingreso me parece que es determinante para que pueda hacer su mejor partido con Alianza. Bustos lo sacó del área, le quitó un peso de encima, y el gol va a caer como consecuencia de lo bien que estaba jugando. Pero todavía falta para eso, porque Alianza había defendido muy bien en el partido, por ahí hubo aproximaciones de Cantolao, pero ya sea Tato, Miguez, Ramos, o el mismo Jordi Vilches, supieron cortar oportunamente. El problema es que a los 85 hay un tiro libre para Cantolao, y el uruguayo Pastorini manda un cañonazo al arco de Angelo Campos. Es un golazo de Cantolao que ponía el empate a falta de 5 para el final. Alianza se llevaba las manos a la cabeza, se acordaba de los penales que no le habían cobrado, hacer el primer gol le había costado un mundo, y ahora tenía que marcar otro. Por ahí hay una dividida que Mora no llega a pelear, es desesperante porque Mora entró muy mal, de todos los cambios fue el que peor entró, se le vio sin ganas de estar en el campo, pero el que sí entró embalado como siempre es Arley Rodríguez, que da el pase para el primer gol, y va a ser el gestor del segundo, porque en una jugada, otra vez por derecha, el colombiano que es el mejor suplente que puede tener Alianza, gana una falta al borde del área, reclama penal pero había sido fuera, y le entrega un tiro libre Alianza a los 90 minutos de partido. Se para Hernán Barcos, el año pasado le decía Juan Román Barcos, porque cuando salía del área, era capaz de meter unos pases precisos a los compañeros, digno de un 10 que se disfraza de 9, y Barcos con el buen pie que tiene, entiende que no tiene ángulo para pegarle al arco, y busque el centro al área, ahí había subido Ramos, pero el centro de Barcos termina quedando para la cabeza de Aldair, que salta, y conecta un cabezazo limpio, que va a significar el segundo gol de Alianza Lima, Aldair Rodríguez finalmente marcaba un gol, que no era empujándole en la raya, oficialmente, es su temporada más goleadora con camiseta de Alianza, al enemigo del gol finalmente le tocaba su oportunidad de ser el héroe, nadie podía creer que había sido Aldair Rodríguez, que aparte en la semana se enteró que le dieron 5 fechas de suspensión en la Copa Libertadores, por lo que este gol bien significa un grito de desahogo, pero creo que el gol es una consecuencia de lo bien que entró, porque hoy Alianza llega a ganar el partido, gracias a Arley, y también gracias a él, lo vimos arrancar desde metros atrás, yo siento que eso le quita la responsabilidad del gol, y le permite jugar más suelto, y el gol termina siendo un premio para él, por lo que había aportado en el campo, supo ser importante, el partido justamente se va a acabar en los pies de Aldair Rodríguez, que va a aguantar la pelota, le hacen una falta, y el árbitro pita el final del encuentro, Alianza se lleva los 3 puntos del Callao, ante un Cantolao que vendió muy cara su derrota, es un equipo que está penúltimo en la tabla de posiciones, y por lo mismo cada partido lo juega con la vida, porque están comprometidos con el descenso, Alianza por su parte todavía se encuentra lejos de los primeros lugares, y en la apertura está claro que ya no es un objetivo, pero si puede servir el resto de este campeonato, para que Bustos pueda construir lo que quiere, de cara al clausura, tal como hizo el año pasado, donde la fase 1 sirvió para armar el equipo, y en la fase 2 recién perdió cuando ya había ganado el torneo, es importante respetar los procesos, y Carlos Bustos encontró un segundo aire con la victoria en el clásico, el tema es que ahora viene la copa libertadores, y Alianza tendrá que viajar a Brasil para enfrentar a Fortaleza, ambos equipos han perdido sus dos partidos, y están con cero puntos en el último lugar del grupo, y como se vienen dando las cosas, este choque probablemente defina quién va a copa sudamericana, entendiendo que tanto River como Colo Colo son los favoritos para avanzar octavos de final, pero Alianza tiene la pesada mochila de no ganar un partido en copa libertadores desde el año 2012, y esta vez a diferencia de otras participaciones, logró renovar a su plantel campeón, se sostuvo al técnico, a los jugadores más importantes, por lo cual no hay una excusa válida para que esta campaña sea tan mala como las anteriores, y las sensaciones finales que ha dejado el Alianza de Bustos en estos dos primeros partidos de copa, no han sido malas, sus últimos minutos contra River fueron los mejores, pierde el partido por una genialidad de Julián Álvarez, y una gran definición de Matías Suárez, y en el partido contra Colo Colo queda claro de que Bustos fue muy mezquino para plantearlo, y en el segundo tiempo la imagen que dejó Alianza fue mucho mejor, llegó a descontar con gol de Benítez, pudo conseguir el empate en algún momento del partido, y como te digo el envión anímico del clásico, tiene que animar a Carlos Bustos a plantear un partido menos defensivo, y confiar en lo que puedan hacer sus hombres de ataque, pero también en lo que pueda hacer su defensa para proteger el arco de campos, y este fortaleza tampoco viene bien, hay que ir a jugar con carácter, el día miércoles Alianza estará jugando ante Fortaleza en Brasil, por una nueva fecha de la Copa Libertadores, de momento hoy les toca celebrar una victoria, y Aldair Rodríguez finalmente logró sacarse la sal, y esperemos que este año su nuevo apodo sea el entusiasta del gol. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento, en un partido donde el rival vendió cara a la derrota, pero Alianza empieza a consolidarse como equipo, y los partidos difíciles hay que sacarlos adelante. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado, y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y así mucho más que decir, me despido, y en esta tarde con victoria siempre, ¡Arriba Alianza!